Hola Fortniteeros, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien, soy Gabriel Fur, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale, en esta ocasión les voy a estar mostrando la tarjeta del personaje llamado Desecho, que lo tenemos aquí, vamos a marcarlo en el mapa, que en esta ocasión se encuentran muelles mugrientos, como lo pueden ver, y estamos pasando en un buen lugar, así que vamos a dirigirnos a donde se encuentra Desecho. Bueno, y obviamente tendremos que hablar con él para aceptar la misión, aquí lo tenemos, Desecho, hablamos con él y aceptamos la misión, excelente, y bueno, la primera misión de Desecho es, reúne tornillos y tuercas, así que vamos a buscar las cajas rojas de munición para poder obtener tornillos y tuercas, vamos a ello. Bien amigos, he encontrado tornillos y tuercas en el piso, y listo, con eso es más que suficiente, lo he encontrado en Laguna Lodosa, aquí podemos ver la ubicación, en donde me encuentro exactamente, justo aquí, y eso va a ser más que suficiente para tener la primera misión de Desecho completada. Ahora, la segunda misión es fabricar un objeto, para esto debemos de traer un arma o alguna de las armas que podamos mejorar con los tornillos y las tuercas, en esta ocasión tengo esta escopeta, la voy a fabricar, y eso sería más que suficiente para completar la segunda de las misiones. Ahora, la tercera misión es mejora un arma en un banco de mejora, tendremos que dirigirnos a un banco de mejora, que aquí podemos ver que están marcados en el mapa, voy a intentar hacerlo en esta misma partida, así que vamos a ello. Bien amigos, he logrado llegar al banco de mejora, que me encuentro justo en esta parte, cerca de, entre Campo Caligne y Laguna Lodosa, justo aquí, ok, yo sugiero que tengan un arma que se permita mejorar, por ejemplo aquí, supongo que el subfusil va a ser posible mejorarlo, espero, y bueno, vamos a interactuar con el banco de mejora, vamos a ver, mejorar a raro, ok, y con esto ha sido más que suficiente para haber utilizado el banco de mejora, y ya hemos completado la tercera misión de desecho, vamos con la cuarta, la cuarta es toca la bocina de un vehículo a 10 metros de un oponente, esto, pues, tenemos que tener, obviamente, un vehículo, y llegar a donde se encuentre un oponente, ¿no? Bien amigos, he llegado a albercas adormecidas, y voy a tratar de llegar a donde se encuentre un oponente, en esta ocasión vi un auto por aquí, a ver si hay un oponente cerca, justo allí, ya se está yendo, y está chocando, a ver, justo de este, y lo que tenemos que hacer, maldición, bueno, simplemente es tocar la bocina, excelente, y con eso hemos completado la misión de tocar la bocina en frente de un oponente, ¿no? o a 10 metros de un oponente, aunque me están explotando mi auto, malditos, muy bien, y esta última misión, ahora solo me hace falta una, que sería, sobrevive a fase de la tormenta, tendremos que hacerlo durante una partida, ya sea en solitario, dúos, o escuadrón, así que vamos a ello. Dos horas después. Y bien amigos, después de que ya ha pasado el tiempo, y después de una larga, larga, larga espera, vamos a haber completado la primera fase de tormenta, una vez que ya se ha cerrado la tormenta completamente, y si hemos sobrevivido hasta este punto, hemos sobrevivido a la primera fase de tormenta, como les comento, puede ser en distintas partidas, no es necesario hacerlo todo en una sola partida, pero si lo haces en una sola, pues te ahorras bastante tiempo, ¿no? de estar esperando a que se cierre siempre la primera vez el círculo. Bueno, vamos a continuar intentando sobrevivir el siguiente círculo de tormenta. Y bien amigos, después de una larga espera, en esta ocasión pues estoy jugando a esconderme, precisamente porque quiero completar la misión de una vez, y ya hemos sobrevivido a la segunda fase de tormenta, ahora solamente vamos a esperar a sobrevivir a la tercera fase, y de hecho me encuentro en una gran posición, así que voy a seguir esperando aquí escondiéndome, ni modo, quiero completar la misión, siempre y cuando no venga este enemigo hacia donde estoy yo. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Muy bien, y después de haber esperado bastante y tratado bastante de sobrevivir, vamos a haber completado la última misión, el último desafío de desecho, que lo podemos ver aquí, que se está completando, y bueno, aquí ya tenemos la tarjeta perforada completa de desecho. Bien, pues con esto se conseguirían todas las misiones, se completarían todas las misiones de este personaje, y pues eso ha sido todo por este video, espero les haya funcionado, ya sabes de ser así, deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos, que van a seguir llegando todavía bastantes más. Si el video te gustó, si te ha sido de ayuda, si no te gustó, puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios, siempre es bienvenida, y por último me gustaría comentarte que puedes seguirme en mis redes sociales, que como siempre en este momento están apareciendo en pantalla y se encuentran en la descripción. Obviamente si te gusta mi contenido, puedes seguirme por ellas, allí subo otro tipo de contenido, y además actualizo cada que subo un nuevo video a YouTube, por si te interesa mi contenido, si te gusta, puedes pasarte por ahí y apoyarme, ya depende de qué redes sociales te gusten más, allí están las opciones, nos vemos en un siguiente video, y hasta la próxima, cuídense bastante, forniteros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!